un nuevo vídeo en donde estamos amigos donde estamos amigos estamos en una lancha en un barco el que rollo amigos como saben bienvenidos a un nuevo vídeo recuerda que yo soy juanriel corre caminos y estamos con la paloma amigos a hoy vamos a hacer un videito algo chido algo padre algo perronzón y se van a sorprender porque estos no hay aquí en los cabos lo vamos a un lobo marino amigos miren ya se hundió ya no va a salir ahí está el barco pero ahorita lo van a ver por dentro van a ver qué chido está que está corriendo mucho aire acaba de empezar el viento amigos es algo muy importante que pues a veces los paseos se cancelan por los vientos entonces amigos se pueden cancelar pero se les da a otro día ahorita vamos a ver porque la verdad si está corriendo algo de viento apenas empezó hace como una hora amigos no estaba estaba súper tranquilo bien padre pero te dejó venir así que vamos vamos con la intro y continuamos y ahorita le vamos a dar precios le vamos a dar toda la información de nuevo barco que está aquí en los cabos y Gracias por ver el video. 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 Y ahorita vi unas tomas amigos donde aquí se miran las ballenas amigos, las ballenas, los delfines y todo ese tipo de... No matter what... 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 Toma la foto, toma la foto. 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 ¿Qué tal amigos? Pues esto ha sido todo, hemos terminado, la verdad la pasamos chido, la pasamos muy bien, el submarino está todo a dar, yo creo que es el único que tiene el submarino, ¿verdad? Ahorita sí, antes había uno marido y ahora estamos metiendo ese concepto otra vez, pero no solamente se basa nuestro barco en el submarino, lo chido de acá, antes había un submarino que solamente era un submarino, eso era lo que hacía, este nuestro es un barco de paseos más el submarino, entonces es como un plus en una embarcación. Trae pilón, amigos y pues también presentarles a mi colega también que hace videos, un tal Chuy, como les digo Sergio Vázquez, el barco pues no se puede decir que no la pasamos chido amigos, estuvo increíble, dos tours, dos paseos. Dos tours, uno en la mañana, vamos a hacer snorkeling de tres horas aproximadamente, aquí no andamos a las prisas como en otras embarcaciones, aquí les damos la atención, el servicio y al final pues tiene que ajustar el tiempo, si no ajusta pues si nos tardamos algunos minutos más para venir tranquilamente para su deguste, pues nosotros la verdad que ustedes son los más importantes para nosotros. Como dice Sergio amigos, yo creo que él fue el de la mala suerte, que no pudimos ver las ballenas, dice Sergio que él siempre que va no le toca ver las ballenas, en estas épocas sí se mira. Sí, pero ahorita hay mucha ballena, lo que pasa que también el día de hoy está un poco movido y nublado, dos horas antes de hacer el paseo comenzó el aire, el día estaba excelente, pero pues son cosas que pasan familia, ustedes saben que lo más importante aquí es venir a disfrutar de las bebidas, la comida, el arco, un poco el mar, porque estar en el mar es lo más bonito, vivir en el mar pues es lo más caro de todo, por eso es lo más bonito. La vida es más sabrosa, amigos pues nos despedimos, espero que les haya gustado y nos despedimos con Sergio, gracias Sergio, un tal Chuy, sigan su canal también y pues Juanriel Corgamino, nos vemos.